Gus hace un regalo. Escrito por Frank Remkewix. Gus va a la escuela. Adiós, papá. A Gus le encanta la escuela. Es hora de hacer manualidades. ¿Qué hará Gus? Gus hace un regalo. A mamá le gustará. Aquí hay unas cuentas. A Gus le encantan las cuentas. Las cuentas rojas son sus favoritas. Gus hace un regalo. Mira mis cuentas, dice Tess. Mira las mías, dice Gus. Ahora, mira las mías, dice Gus. Ahora, mira las mías, dice Gus. A mamá le gustará de todas formas. Gus corre a casa. A mamá le gustan sus regalos. Feliz día de las madres. El fin. Los hermanos continen. Gracias.